¿Qué piensas seguir así el resto de tu vida? ¿Y qué sugieres que haga, mamá? ¿Que me meta a un seminario? ¿O que me vaya a la Antártida a salvar focas? No, pero tampoco quiero que llegues al desayuno todavía borracho y con una fulana en el auto, Sergio. Bueno, bueno, por lo menos esta vez fue solamente una, mamá. Ese es el problema. Que nunca te interesaste por nada. Nunca tomaste en serio nada. Ni tu matrimonio, ni a tu mujer, ni a tu hijo. Tú sabes que yo siempre amé a mi mujer. Sí, sí, todos amábamos a Pilar y lo que ocurrió con ella nos dejó marcados. Especialmente a Pedro. Sí, estoy consciente de eso. Pedro no puede borrarlo de su memoria. Te sobra compasión por él, mamá. Y no sientes ni un poco así por mí. También era mi esposa. Por ti no puedo tener compasión. Por eso no. Esperaría que al menos le guardaras un poco de respeto. Lo que pasó, mi marco. Y desde entonces la vida me parece vacía. Sin chiste. Tengo que entretenerme en cualquier cosa para no querer morirme. Y muy convenientemente te distraes con el alcohol y las mujeres, ¿no? No seas tanto reajuzgándome. Nadie mejor que tú sabe por lo que pasa. Sí, lo sé. Pero no estoy de acuerdo en tu manera de sobrellevarlo. ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto. Y no me sé contestar. Por cobardía. ¡Gracias! Y, Bencito, asegúrate que lo lavan, ¿eh? ¿Carmencita? ¿Vanesa? ¡Carolina! Asegúrese que la lleven a su casa y que llegue sana y sana. Buenas. Hola. Control. Bueno, control, ¿eh? ¿Y qué tal? Buenas noches. Es de día, Sergio. Ah, que ya amaneció. ¿No? Ya. No. Sí, tengo la luz. Ya me queda poquito para volver a salir. Buenas noches, buenas noches. Sonita. Guau. Estuvo siempre tan despampanante como siempre. Me da gusto verte, ¿eh? Guau. Aunque te diré que me extraña. ¿Por qué mi mamá no te había prohibido la entrada al rancho? Qué me agarras y cerroros. Uy, qué bien,自己 prende. Adiós. Cuál de si. Sergey, sin irte su pe intrigued.